Las compras de pánico en Estados Unidos no se hicieron esperar. Los buenos puestos lucen abarrotados, lucen llenos de gente. A pesar del mensaje del presidente, las compras de pánico a causa del coronavirus estallaron en México. Antes de que sigas en pánico o entres en este absurdo juego del cual las redes sociales o medios de comunicación se han encargado de malinformar a la gente, algunos otros aprovechado para lucrar con este tema, me gustaría comentarte un par de cosas que van a ayudar a ti y a tus seres queridos a poner en marcha un plan para poder disminuir los riesgos de contraer esta enfermedad que tanto ha escandalizado al mundo. Pero mucho antes de iniciar con esto, quiero darte un poco más de contexto acerca de este tema y por qué lo tenemos que estar viviendo. Justo antes de iniciar el año nuevo, en diciembre del 2019, las autoridades oficiales de salud china admitieron que tenían un problema. Estaba creciendo un número bastante grande de personas con tos seca y fiebre, que posteriormente pasaría a ser neumonía y por alguna extraña razón causaba la muerte. Esta enfermedad fue nombrada COVID-19 o mejor conocida como coronavirus-19 por el año en que se dio a luz su existencia y corona por la forma del mismo virus. Al momento de intentar saber su origen, encontraron este mercado ubicado en Wuhan, China. De los primeros 41 pacientes, 27 de ellos habían visitado este lugar. Sin pensarla dos veces, las autoridades lo cerraron por completo, debido a que esto ya había sucedido antes en un lugar muy similar a este. En el año 2002 se dio a conocer un tipo de coronavirus, proviniendo del sur de China, en un mercado muy similar a este, que eventualmente se expandió a 29 países y mató a cerca de 800 personas. Ahora llegando por lo menos a 71 países y matando a un poco más de 3.000 personas. Pero, ¿qué tienen que ver estos mercados con la enfermedad? ¿Y por qué todo esto está pasando cerca de China? La gran mayoría de virus que nos llegan a enfermar provienen de animales. Algunos de los virus que causaron la influenza provienen de pájaros y cerdos. El VIH proviene de chimpancés. El virus del ébola se originó en murciélagos. Y en el caso de coronavirus, hay evidencia que dice que provino de un murciélago que se lo pasó un pangolín antes de llegar a un humano. Aunque los virus son buenos para brincar de especie en especie, es realmente raro que uno letal logre llegar hasta los humanos, ya que se necesita que todos tengan contacto al mismo tiempo en un mismo lugar. Y es ahí donde el mercado de Wuhan entra en juego. Un wet market. Comercios donde los animales son sacrificados y vendidos para el consumo. No fue sorprendido de todo. Y creo que no fue sorprendido de muchos científicos. Peter Lee es un profesor y experto en tratado de animales en China. Así es exactamente como el virus puede brincar de un animal a otro. Y si este animal tiene contacto con un humano o es consumido por el mismo, el virus potencialmente puede contagiarlo. Si puede ser transmitido a otro humano, eventualmente se creará una nueva enfermedad. Los wet markets se han expandido alrededor de todo el mundo, pero en particular los que existen en China tienen a la venta animales de la vida salvaje. Este es un ejemplo del menú que se ofrece en Wuhan. Estos animales provienen de todas partes del mundo y cada uno de ellos tiene una probabilidad de traer su propio virus. La razón por la cual estos animales están en el mismo lugar es gracias a la decisión que tomó el gobierno de China hace décadas. Volviendo a la época de 1970, China se estaba cayendo en pedazos. El hambre había matado a más de 36 millones de personas. Y el régimen comunista, quien era el encargado de controlar toda la producción de comida, no estaba logrando alimentar a sus más de 900 millones de habitantes. En 1978 el régimen se dio por vencido. Permitieron la creación de granjas privadas. Mientras las grandes compañías dominaban con la producción de comida popular, como lo es el puerco, otras pequeñas compañías empezaron a capturar animales salvajes con la intención de mantener su sustento económico. Y como esto empezó a sustentar y alimentar a la gente, fue respaldado por el gobierno de China. Pero en 1988 el gobierno de China tomó la decisión de cambiar la forma que se trataría la producción de animales salvajes, promulgando la ley de protección a la vida salvaje. Donde decía que los animales como recursos le pertenecían al Estado y con ello protegiendo completamente a las personas involucradas con la utilización de la vida silvestre como un recurso natural. La ley también promovía la domesticación y cría de animales salvajes. Y con esto, una nueva industria había nacido. Pequeñas granjas se convirtieron en producciones de tamaño industrial. Por ejemplo, una granja de osos que empezó con solo 3, eventualmente creció y llegó a tener hasta más de mil osos. Y obviamente, entre más grande es la población, hay más probabilidades de que un animal enfermo expanda la enfermedad. De igual forma, los granjeros empezaron a incrementar la variedad de animales salvajes. Esto significa más virus en las granjas. Mientras esta industria legal de granjas con animales salvajes se empezó a tener un boom, a su vez también se creó una industria ilegal de tráfico de animales en peligro de extinción como tigres, rinocerontes y pangolines, que eran mandados directamente hacia China. Para principios del año 2000, estos mercados estaban llenos de animales salvajes cuando lo inevitable sucedió. En el 2003, el brote de la enfermedad SARS fue rastreada hasta un wet market en el sur de China. Científicos encontraron rastros del virus en una granja de gatos siberianos. Y con esto, las autoridades chinas rápidamente cerraron estos mercados y prohibieron las granjas de vida silvestre. Pero a tan solo unos meses después del brote, el gobierno chino declaró que 54 especies de animales salvajes, con ellos, incluidos el gato siberiano, eran legales en las granjas de nuevo. Para el 2004, la industria de granjas de animales salvajes generó un ingreso estimado de 100 billones de yuan, misma que tuvo una influencia significativa en el gobierno de China. Es gracias a la influencia del gobierno chino que ha permitido que estos mercados hayan ido creciendo al paso de los años. En el año 2016, por ejemplo, el gobierno sancionó a las granjas de algunas especies en peligro de extinción, como tigres y pangolines. Para el año 2018, la industria de vida silvestre ha crecido hasta los 148 billones de yuan, han encontrado tácticas y formas inteligentes de mantener estos mercados activos. La industria ha estado promocionando estos animales como productos tonicos, como construcción de cuerpo, como seca y, por supuesto, como luchando de enfermedad. Ninguno de los clases puede mantener agua. Rápidamente, estos productos se volvieron muy populares en una porción de personas influyentes de la población de China. La mayoría de las personas en China no comen animales animales animales. Las personas que consumen estos animales animales son ricos y poderosos. Una pequeña minoría. Fue esta minoría la que el gobierno chino eligió favorecer sobre la seguridad del resto de la población. Estos intereses comerciales de pequeños animales animales están hijacando los intereses nacionales de China. Y rápidamente, después del brote del coronavirus, el gobierno chino cerró miles de wet markets y prohibieron temporalmente el tratado de comercio de la vida salvaje. Muchas organizaciones alrededor del mundo han estado insistiendo a China que esta prohibición sea permanente. Por otra parte, las redes sociales de China han estado inundadas de peticiones para que en esta ocasión sea para siempre. En respuesta, China según está modificando la ley de protección a la vida silvestre que ha permitido las granjas de animales salvajes desde hace décadas. Pero a menos de que esto los lleve a cancelar esta ley permanentemente, brotes de virus como este volverán a pasar de nuevo. ¿Y cómo puedes tú ayudar en esta situación? El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud hizo un anuncio. El coronavirus o COVID-19 tenía abrumado ya a China, Corea del Sur, Irán e Italia. Y esto fue una advertencia para otros países donde ahora se estaba extendiendo rápidamente. La propagación del COVID-19 ya no era algo que podía ser detenido, pero aún podemos ralentizarlo. Solo tenemos que actuar ahora. Alguien con COVID-19 generalmente desarrolla fiebre, fatiga y tos. Achaques, dolores y otros síntomas leves son también posibles, pero son menos frecuentes. Pero la gravedad de estos síntomas varía y para algunas personas que contraen el virus podrían nunca mostrar síntomas en absoluto. En general, parece que alrededor del 1 al 2% de los casos conocidos conducen a la muerte, pero esa tasa es mucho menor para jóvenes y es mucho más grande para adultos mayores. El virus también parece ser muy contagioso, más contagioso que la gripe. Después de ser infectado, puede tomar un promedio de 5 a 6 días antes de que te sientas enfermo y los síntomas comiencen a aparecer, pero ya puedes contagiar a otras personas en ese periodo, incluso si te sientes saludable. Así es como el virus ha sido tan efectivo en extenderse por todo el mundo tan rápido y el por qué la OMS ahora llama a COVID-19 una pandemia. Pero lo que dijeron a continuación fue igual de importante. Y eso depende de algo que cada uno de nosotros necesita hacer como individuos. En cualquier hospital, la capacidad de tratar pacientes está limitada por la cantidad de camas que tienen. Piensa en esto como el número de camas en tu hospital local en cualquier momento dado. Un par ya están ocupadas por pacientes que reciben tratamiento por cosas como una lesión por accidente automovilístico y este punto representa a una persona que está sana y decide salir como de costumbre. Usa el metro y van a la oficina donde se contagia del COVID-19. Pero no se sienten enfermos de inmediato y podrían no estarlo por varios días. Entonces, luego va a un partido de básquetbol donde sin saberlo infecta a dos o tres personas más. La mayoría de estas personas tendrán relativamente casos leves, pero uno podría ser una persona mayor con caso grave que eventualmente tendrá que ir al hospital. Estos tres, todos infectados pero que no se sienten mal, salen de nuevo, en el metro, en la oficina y luego después del trabajo infectando a varias personas más, 20% de los cuales tendrán que ir al hospital. En un corto periodo de tiempo, este proceso multiplica el número de personas que van al hospital cada día. En poco tiempo, el hospital está lleno y una crisis comienza. Las personas con casos graves de COVID-19 no pueden recibir el tratamiento y algunos que podrían salvarse mueren. Además, las personas de otros problemas no pueden recibir tratamientos tampoco y algunos de ellos mueren. Este aumento de casos severos causa muertes que podrían evitarse. Eso es lo que sucedió en Corea del Sur, Irán e Italia. Todos pasaron de 100 a más de 5.000 casos en menos de dos semanas. Mucha gente murió porque no pudieron ser tratadas en los hospitales. Esta oleada se compone solo de casos graves, pero fue generado por personas que no se sintieron enfermas propagando la enfermedad en público, lo que significa las personas que pueden hacer más para evitar estas muertes innecesarias son estas personas y esto significa todos nosotros. Para ralentizar el virus debes actuar como si ya lo tuvieras. Al evitar el transporte público, la oficina, lugares concurridos e incluso pequeñas reuniones sociales disminuyen tus posibilidades de contraer la enfermedad y propagarla. Esto se llama distanciamiento social. Si suficientes de nosotros lo hacemos el virus aún se propaga pero mucho más lento con el tiempo. Muchas personas aún pueden infectarse pero menos casos graves se recibirán en el hospital cada día nunca saturando el sistema. Esta línea de tendencia se hace más plana. Todas estas personas pueden recibir tratamientos y menos personas mueren a causa de esto. Estas son las dos formas en que la pandemia COVID-19 puede ocurrir pero esto solo sucederá si todos contribuyen con su parte y es por eso que expertos y funcionarios están incitando personas para aplanar la curva con distanciamiento social y quedándose en casas tanto como sea posible. También es por eso que en Estados Unidos muchas empresas están ayudando al exigir que los empleados trabajen desde casa y las principales ligas deportivas han cancelado sus juegos por el momento. Puede parecer drástico pero ha funcionado antes. En 1918 las ciudades de Fidadelfia y San Luis fueron golpeadas por una pandemia de gripe pero respondieron de diferentes maneras. En Filadelfia los funcionarios de salud permitieron la realización de un gran desfile mientras que en San Luis los funcionarios se prepararon cerrando escuelas teatros y bares. Los hospitales de Filadelfia estaban saturados y muchas más murieron como resultado pero San Luis pudo evitar esas muertes excesivas. 100 años después estos son los dos escenarios que enfrentamos. Una diferencia no es en si te contagias el coronavirus sino en cuando te contagias. Esto podría significar la diferencia entre la vida y la muerte tal vez para alguien que conoces pero tenemos que actuar ahora. Trata de evitar salir a las calles si no es necesario lávate muy bien las manos lo más que sea posible y no entres en pánico realmente no sirve de nada. Informarte es mucho mejor que asustarte y lo repito no salgas si no es necesario y lávate muy bien las manos. No salgas Gracias por ver el video.